Música Bueno, murió con 104 años Con 104 años El vino aquí hace 10 años Porque además es la otra cosa que iba a decir Y es que esta semana, esta semana no El domingo hizo 10 años Que se inauguró Este centro Y efectivamente el vino Porque se vivía con la esperanza De que una vida longeva Y una buena obra literaria Daban méritos suficientes para que le dieran el premio Nobel Pero ya sabemos que lo de acertar Con el premio Nobel Es algo tan difícil como lo de deudomillón Es decir, que ahí no hay manera Hay que jugar todos los números que se pueda Pero nada más Pero bueno, él estuvo aquí efectivamente Con una edad ya provecta Y bueno, con mucho gusto Nosotros le hemos rendido algún homenaje Posteriormente Y entonces esta pequeña exposición que ha preparado Johnny Es una manera también de recordarlo En un momento en que Como nos hemos fusionado Las dos bibliotecas La del Vete y la nuestra Pues ya eso parece que No se tiene que desdibujar Pero ahí está Bueno Así que Como saben Esta semana Cervantina Coincide con el día del libro El día 23 de abril Que es la fecha de la muerte Del fallecimiento de Cervantes Y de Shakespeare Como saben Y de Shakespeare Y de Linga Garcilaso Perdón Entonces Shakespeare no se lo pudo aguantar No se lo pudo aguantar Y tuvo que morirse Al mismo tiempo que Cervantes Creo que la diferencia horaria No permitía una comunicación instantánea En aquel entonces Fíjate Fíjate Y lo que celebramos un poquito también Es que este año se cumple El cuarto centenario de la publicación De la segunda parte del Cervantes De manera que hay un montón de cosas cervantinas Y todo el Instituto Cervantes Durante esta semana Pues va a estar un poco como Sacando Sacando a relucir algo Que tampoco hay que sacar mucho a relucir Porque Cervantes sigue estando Lo demostró además Javier Cercas En una conferencia Que ofreció hace muy poco tiempo Aquí Y que la verdad es que hizo Un elogio De lo que hay En el Quijote Como gran avance de la novela Y como ADN de la novela O sea, toda la novela realmente Y la manera de narrar Que tenemos en Occidente Se puede encontrar ahí Pero no vamos a hablar de eso El profesor Reir Va a hacer la presentación Y a mí me parece Interesantísimo Lo que nos propones Esta alquimia y ritos en el Quijote Y otras obras cervantinas Yo solamente te pido No he leído Porque imagino que vas a hacer Como una referencia A esta tesis ¿No? Sí No sé si nos das algún buen consejo Porque yo tengo mucha fe en la alquimia Por ejemplo ¿Vamos a conseguir Que la juventud Nos dure años y años Y años y años? ¿Eso es posible? ¿Está en el Quijote? Hay que leer el Quijote Profesor Muchas gracias Por favor Bueno, muchas gracias Al Instituto Cervantes A su director A la gestora Y a todos ustedes Que están acá Para compartir un momento De diálogo Y de inmersión En el mundo De la alquimia Y los ritos En el Quijote Escrita como ustedes saben Por mi colega Carles Magriñá Badiela Yo tuve el honor De ser su guía de tesis Y hoy veníamos en el tren Y me tomé el atrevimiento De decirle que creía Que después de él La persona que más conoce este libro Debo de ser yo Pero a lo mejor estoy equivocado Porque habrá entusiastas Que se metan en el libro Ya ha tenido más de 700 bajadas La edición virtual Quiere decir que está teniendo Una repercusión muy grande Y también entre el mundo De los especialistas Este es un aporte muy importante A los estudios cervantinos Y ya hay dos importantes Reseñas y muy positivas De el trabajo Y el aporte Que ha hecho Carles Magriñá Lo conocí hace muchos años Bueno, muchos años Pero algunos no saben ¿Cuánto eran? ¿Diez años o algo? Tuve también la alegría De ser su guía De su Tecina de D Trabajó con un autor En lengua española Un autor africano Y en ese momento Estaba un poco lejos Del mundo de Cervantes Pero poco a poco Se fue interesando Y fue afinando Y fue afinando Cuando uno termina De ponerle el título A un trabajo Entonces ya lo tiene Terminado en un 95% Pero no fue La idea original exactamente Sino que se trataba también Originalmente De el interés Y la admiración De Cervantes Por el mundo Aragonés Y el mundo Catalán El mundo valenciano A partir de datos También un poco Anecdóticos De su biografía Por ejemplo Cuando fue liberado De los cautiverios De Argel No fue a Ni a Sevilla Ni a Madrid No fue a Valencia ¿Por qué? Y bueno A partir de ahí Aparecieron una serie De interrogaciones Pero poco a poco Esta deriva Fue coagulando Para usar una palabra Un poco desagradable En un título Muy significativo Este título Este título Está En la portada De muchas Obras Que el editor De La primera edición La segunda edición De Cervantes Tenía Donde se puede Ver Un halcón Que está Sobre un león Y este halcón Tiene Como tienen los halcones De las casas de altura De la cetrería Los ojos tapados Y entonces En el escudo Post tenebram Espero lucan Que quiere decir Después de las tinieblas Espero La luz Así que con estos elementos Tenemos una cantidad De Palabras Símbolos Ideas Que remiten Directamente A un mundo Para decirlo menos Inquietante Oculto Esotérico Y es más El personaje Inolvidable Don Quijote Dice eso En el texto Del libro Se lo dice A Sancho Paz Yo después De las Lo cita en latín También Así que me parece Que es un Es un título Gancho Muy decidor Muy atractivo Y el subtítulo Explicativo De que va la cosa Alquimia y ritos En el Quijote Y otras obras Cervantinas Yo voy a Apoyarme un poquito En la En el índice Del trabajo Para Hacer una pequeña Descripción Para que ustedes sepan Más o menos De que va la cosa Después voy a hacer Un comentario Y después voy a Hacerle Unas preguntas A Carles A los efectos De iniciar un diálogo Y después Este Por supuesto Sería Quizá Lo más importante Las preguntas De ustedes Los comentarios De ustedes Si les parece bien Podemos hacer así Bien Entonces Carles Divide Su trabajo En dos partes Fundamentales La primera Es Alquimia operativa Y alquimia Interior Y la segunda Ritos de iniciación Y ritos de transición Como en toda Tesis doctoral En todo trabajo Doctoral En la introducción Se plantean Los objetivos A partir de Una hipótesis Y acá Voy a Permitirme Leerles Cómo Carles Formula Su hipótesis Con una claridad Meridiana Y esto va a ser La guía Es decir Va a ser la sospecha Que va a guiar Toda su Investigación Alquimia interior Y caballería espiritual Son dos caras De una misma moneda Ambas se presuponen Y complementan La alquimia Tiene como signo Icónico La piedra filosofal Es un objeto Y la caballería espiritual El signo Icónico Del Grial La búsqueda del Grial En el caso Del Quijote Este resulta Sustituido Por Dulcinea Ambas Alquimia interior Y caballería espiritual Prefiguran Caminos de Perfección Como sistemas Estructurantes De un solo Y mismo Propósito Que se resume En un motivo La búsqueda Esto supone En ambos casos Transmutaciones Para usar El lenguaje Alquímico O transformaciones Para usar El lenguaje Caballeresco Sucesivas La búsqueda Conlleva Entradas Del que busca Sea este Un alquimista O un caballero En espacios Figurales O reales De transición Es decir Liminales Ahí está Formulada La esencia De la hipótesis Y luego la desarrollo Un poquito más La justifica Pero esta idea De que Hay una Una caballería Real Hay una caballería Espiritual Una alquimia Operativa Una alquimia Ideal Y ve Estos cuatro elementos Como dos aspectos De una misma Búsqueda Que es lo que une El esfuerzo Del caballero Caballero andante El caballero espiritual El caballero loco Pero por último Una posición En el mundo De Búsqueda De la perfección Espiritual Que es lo que podemos Ver básicamente En el Quijote Quijote Y otras obras Cervantinas Porque Carles Muy inteligentemente Vincula Sus hallazgos Con elementos Que van apareciendo En otras obras Cervantinas El tiempo El tiempo no da Para ampliar mucho Así que yo me voy A referir Principalmente Al Quijote Y sobre todo A cómo está Estructurada La tesis En la introducción En la introducción Un punto Inevitable Fundamental Imprescindible Inevitable Es una palabra Medida Pero Imprescindible Digamos Es Hacer una Revisión De qué es lo que Se ha dicho Sobre el tema Me acuerdo Que yo Tenía En aquel momento Un dato Y era que En Australia Estaba la colección De ediciones Del Quijote Más grande Del mundo Un coleccionista La hizo A lo largo De toda su vida Y la dejó Y Me acuerdo Cuando te lo propuse Y le dije ¿Por qué no te mandamos A que vayas a ver eso? No le pareció mal Conseguimos su financiación O la conseguiste tú Y Y te fuiste Para Australia Y allí Si quieres mostrarme Una carátula De los centenares De ediciones Del Quijote Estuvo Como un mes Trabajando ¿No? Algo así Trabajando Con ediciones Del Quijote En todas las lenguas De todos los años Se encontró esta Que es especialmente Interesante Porque en Rocinante Y en el Rufio De Sancho Aparecen En el Vectorante De Sancho Aparecen Unas inscripciones Que Tienen Una significación Esotérica Que podría ser ¿Quieres resumirlo? Más o menos Si sigues El camino Del Quijote Si encontrarás Vendrías Como si sigues La ruta De Quijote Contarías El viado Bueno pues Así que Carles Revisa Los estudios Anteriores Después Tiene un segundo Capítulo Que es De teoría Y método Y básicamente Hay dos Dos Elementos Fundamentales Por un lado Apoyarse En una nueva Disciplina Académica Que se Nueva Hace pocos Años Se está Desarrollando En las Academias Europeas Western Exotericism Studies Y Hermetismo Es decir Hay Hay Investigaciones En ese sentido Por más peligrosas Que puedan parecer De hecho Carles Ahora El mes que viene Se va a ir A un congreso En purgo Sobre magia Alquimia Y no sé cuánto Cuéntanos un poquito El primer congreso Internacional Sobre Esoterismo Y Brujería También En la literatura Del siglo de oro Que organiza La Universidad De Bucos En un teatro Me pareció Impactante El teatro Bueno Y en esta revisión No es cierto De los De la metodología Si ha encontrado Tesis doctorales Que Se apoyan En herramientas Semejantes Va a trabajar Con ritos Sobre todo La idea De Fangen Y de Turner De que Los ritos Pueden estudiarse Como procesos Que tienen que ver Con muchas cosas Pero Básicamente Que en todo rito Hay tres Tres momentos De separación De Que se inicia De la sociedad A la que pertenece Un periodo Eliminar De transición Y finalmente Un periodo De reincorporación Y estos conceptos De la antropología Le van a servir Muy bien Para estudiar Los distintos ritos Que hay En el Quijote Y en otras obras En particular El rito de investidura Que está en el capítulo Dos Y el descenso A la cueva De montesinos En la segunda parte Que sobre eso Vamos a hablar Un poco Después Sobre la Significación De la cueva Como símbolo Y como Regreso Sumadútero De alguna manera Pero también Descenso al infierno Para después Posibilitar Un asociación Y también Se va a apoyar En la hermenéutica Pero no en cualquier Hermenéutica Sino en la hermenéutica Analógica Que es una disciplina Desarrollada Sobre todo Por el filósofo Mexicano Mauricio Beullot Es una forma Una rama De la hermenéutica Que busca Un camino Intermedio Entre la única Interpretación Posible Que sería Univocista Y la dispersión Del sentido Que encontramos En la posmodernidad Donde por último Todo vale Y al final No hay nada Sino que Y es Es una teoría Es un método También Es un método La heurística Es decir Esto De ir encontrando Esto De ir releyendo Ir viendo Cuáles son Los analogados Principales Los secundarios La aplicación De las subtilitas El arte De encontrar Lo que es sutil Y lo que está Casi oculto ¿Verdad? Terramético Por último Y esa va a ser La herramienta Que le va a servir Después En el capítulo 3 Carles Desarrolla Aspectos Contextuales Es una parte Necesaria Y muy Interesante Por cierto Para comprender El Quijote El Quijote En su contexto Carles Descubre Por ejemplo Que De todos los autores Del siglo de oro El autor Que más utiliza La palabra Alquimia Es Miguel de Cervantes O casualidad También Cuando va a hablar De la parte De la parte operativa Nos recuerda Que Felipe II Tenía En su corte Una cantidad De alquimistas Que se ocupaban De tratar De conseguir oro Para financiar Las aventuras Imperiales Y las guerras De rapiña Y piratería Que eran propias En la época Para gloria Del imperio mayor Del mundo Y todo lo que quieras Pero tenía Alquimistas En circunstancias En que La iglesia católica Estaba En una Posición Un poco Incómoda Un poco Inquietante También Viendo a ver Quien era Un alquimista Católico Tradicional Y quien No Es decir La Inquisición Estaba funcionando Y muy bien En esos momentos Así que Todo esto Lo ve En un corte Diacrónico Es decir A través de la historia Desde la Edad Media Hasta el Barroco Hasta En el momento Actual De composición De la obra Monumental De Miguel de Cervantes Y también Se detiene En el papel Que Jugó En la Inquisición Los índices De libros Prohibidos En la época En ese índice Estaba increíblemente El lazarillo El lazarillo de Tormes Cuyo autor Conocemos Hoy en día Se sabe Se descubrió Hace cuánto Un mes atrás Que es Juan Luis de Vives Que fue un humanista Que dio soporte A la ideología Cervantina Humanista Y erasmista Así que Juan Luis de Vives Es el autor De 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 El lazarillo de Tormes Que estaba Imagínense ustedes O sea que No cualquiera podía Decir lo que quería Y había que Disfrazar Disimular Sugerir Los mensajes ¿No? Porque se le podía ir la vida A uno Si exageraba Entonces eso explica Un poco también Cómo Estas referencias Al mundo Del alquimio Al mundo De los ritos Al mundo De las posibles Sociedades secretas No están En forma explícita Sino que están De manera Muy Muy sutil Y muy A veces Irónica Y humorística Pero presentes ¿No es cierto? En los textos Cervantinos En la parte Primera Carles Ve muy claramente Que hay dos tipos De alquimia Una Que él llama Operativa Que es La consecución O los intentos Para conseguir La piedra filosofal Y el oro Pero también ve Que el oro Es raro Y es único Y es precioso Porque es muy puro Es un metal muy puro Que simboliza Entra a simbolizar La perfección espiritual La búsqueda Del conocimiento Por último La agnosis Y también La trascendencia Revisa Con mucho Sistema Con mucha meticulosidad La historia De El motivo Del alquimista Embaucador Gente que promete El oro Y el morbo Y dice No Porque yo te conozco Y termina Estafando a la gente Y eso aparece En algunos cuentos Del patrañuelo Y que se yo Y no se cuando Y también Cervantes Hace alguna mención Alquimista Embaucador Por cierto Estudia El estado De la medicina En esa época Y como la medicina Utiliza elementos De la alquimia La relación Que tiene la alquimia Con la picaresca Y después Da el paso Cualitativo Fundamental Que es hablar De la alquimia interior Alquimia espiritual Y la relaciona Con la caballería ¿Verdad? Don Quijote Quiere ser No lo logra nunca Ser un caballero Pero Lo importante es que Se siente Y actúa Como Como Él creía Que debía ser Un caballero ¿No? Buscando La protección De los débiles La protección De las viudas Arriesgando la vida Si es necesario Por un ideal Bien o mal Lo hace Ve también Descubre Y lo pone Acá está Uno de los muchos Aportes de Carles Las huellas del sufismo Que es una filosofía Y perdón Porque no soy experto En el tema Pero de alguna manera Una rama De la filosofía musulmana Que reinterpreta El islam Y También trabaja Con la alquimia Que tiene un origen Oriental Que pasa por allí ¿No es cierto? Y se refiere Al Primer autor Del Quijote Nuestro muy querido Siriamete Berenguelli Que se menciona 40 veces En el Quijote Que es este Famoso Sabio Musulmán Y Ve también Las huellas Del mundo De la alquimia En Cómo Siriamete Berenguelli Dice Que encontró Este manuscrito Y habla El famoso Caballero de la Mancha Etcétera Etcétera Termina Cada capítulo Y esto es muy útil Y esto es muy útil Para quienes no tengan Tiempo De leerse todo Con una recapitulación De lo que ha hecho Cada capítulo De tal manera Que uno leyendo La introducción Las recapitulaciones De cada capítulo Y las conclusiones Tiene una visión Tiene una visión Muy muy Apropiada De los contenidos De esta Formidable Tesis La segunda parte Lo del espejo Y Don Quijote Obviamente Como buen caballero Dice Aprieta la lanza Porque yo No puedo Decir eso Y gana su victoria Moral Va a la muerte Para defender Sus valores Pero entonces Carles Allí rescata Este momento Precioso Del Quijote Y estudia El valor De las espuelas La noción De la negra Orden de caballería Aplicando Las utilitas Ve también Como el caballero De la blanca luna La blanca luna Puede ser La luna Del espejo Que Sansón Carrasco Le está mostrando A Quijote Mírate Este sostuvo Un loco Por último Y también Observa Que me pareció Brillante Quizá un homenaje A Yul El escudo De Yul No sé si tienes Es un escudo Y una luna También Una blanca Y en los ritos De transición Va Carles va A estudiar La importancia Fundamental Que tiene En este periplo En esta En esta larga Serie De derrotas De apaleamientos De humillaciones El pasaje Por la cueva La cueva Montesinos Entonces Estudia la cueva Como un espacio De transición Un espacio Eliminar Estudia Las distintas Fases Que tiene El papel Que tiene El venerable Montesinos Acá tenemos Un Una Lámina Donde se ven Los distintos Momentos Que tiene La La alquimia La calcinación La sublimación La sublimación La putrefacción La no sé cuánto Para llegar A La obtención De la piedra Filosofal Y Por último El dor Hay una cantidad De símbolos Allá Se ve También Una cueva Se ve Quizá El ave Fénix Los cuatro Elementos De la doctrina De los cuatro Elementos Agua, fuego, tierra Y aire La liebre Entrando También En una cueva Como símbolo De la sabiduría Este que está Si se acuerdan Del adulcón Que tenía Los ojos tapados También Este que está Sin ver En el medio De las tenebras Esperando la luz De la iluminación Si se acuerdan Cuando sale Quijote Que estuvo Según Sancho Estuvo dos horas Pues si no Yo estuve tres días Allí Tres días Quijote estuvo Tres días Punto Y si yo allí Me conté con Marlín ¿Quién es este Marlín? En Berlín Del círculo Artúrico ¿No es cierto? Y Estudia entonces Cómo El ciclo artúrico Y el ciclo De La búsqueda Al-Grial Está Articulado ¿No es cierto? Con esta escena Fundamental Central Imprescindible Del descenso Al arco Descenso simbólico A A lo peor ¿No? Es decir Es algo que está En todas las literaturas Bah Muchas literaturas Descenso a los infiernos Están las obras Homéricas ¿No es cierto? También como un proceso De De alguna manera De empeoramiento ¿No? Y de Llegar al infierno Llegar a lo peor Para después Entrar en procesos De mejoría Que van a terminar Con Muchas veces Con Un reencuentro Con la amada Con un momento De iluminación En fin Estudia también La importancia Que hay En el Persiles Que es la Obra Póstuma De Cervantes Los trabajos De Persiles Y se exige inmunda Que es una novela Bizantina De los modelos bizantinos De la novela griega Y de ahí aparecen también Por lo menos Tres cuevas Y en particular Estudia una Que es la de Soldino Bueno la primera No sé si es una cueva Es una celda Donde está cautivo El protagonista Que sale así Como Emergiendo ¿No? Ah A la luz Y al comienzo Del periplo De Cervantes Y entonces Entrega las conclusiones Y Termina por Ponerla Lo que faltaba Por si faltara algo Que es un índice Economástico Y temático Que es muy útil Muy útil A su A su trabajo Hecha esta descripción Quisiera yo Sencillamente Decir Que me parece Y no soy original En esto Porque ya lo ha dicho Victoria Sirlot Hija Del famoso Simbolista Autor del diccionario De símbolos Eduardo Sirlot Y El profesor Ayúdame con el nombre De la Universidad De León De León Años De Quijote 400 años De Muchas generaciones Con distintas Sensibilidades Interpretando La obra Desde la historia De un loco Pasando por Una serie De enseñanzas Este Digamos La época neoclásica ¿Verdad? O hasta La percepción Romántica De Quijote Como el loco Incomprendido Pero heroico Finalmente Pasando por La infinidad De interpretaciones Que nos ha Entregado En la posmodernidad Poder decir Algo Nuevo Algo original Algo significativo Encontrar un aspecto No estudiado Eso ya es Es un mérito Muy grande Pero además Carles Lo ha hecho Con una Solvencia Académica Con una seriedad Con una minuciosidad Y la bibliografía Que usa es No diría Muy abrumadora Pero sí Es muy grande Muy sólida Y ya vemos Que hay Fue en abril De hace un año Que está existiendo Este objeto cultural En el mundo Y ya hay Nada menos Dos reseñas En periódicos De primera categoría Una de ellas En análisis Cervantinos Nada menos Y además 700 Downloads ¿Cómo se dice? Bajadas Descargas Descargas Bien, gracias De nada 700 descargas Que no es poco decir Porque quiere decir Que en las universidades Del mundo 700 Colegas Estudiantes Estudiosos Conocen La existencia Este libro Y seguramente Muchos Lo han leído Así que yo Auguro Al libro Y al investigador Un futuro Muy prometedor Muy luminoso Eso es cuanto Tendría yo Para decir Con respecto A Y seguramente Me quedaron Muchas Muchas cuestiones En el puntero Como decimos Pero Me gustaría Un poco Dialogar con Carles Dialogar con Carles Y hacerte Una primera pregunta Que sería Si pudieras Resumirnos Cómo fue Que tú Fuiste Llegando Al título Es decir El título Como símbolo De finalmente Cuál es el objeto De estudio ¿Cuáles fueron Los pasos Que fuiste dando? Bueno El origen De mi trabajo Yo quería Analizar un poco La influencia catalana Y también La influencia árabe Porque es algo Que no se le había visto Y digo Tengo que buscar algo Que no se le había visto Y poco a poco Después de estar en Australia Donde Me dijeron Que el que había acumulado Esta Abundante colección Estaba muy metido En temas de cábala Y esto Y por eso Tenía tantos libros Por el Quijote Y yo me quedé con Y es que Revisando Lo que decimos Nosotros Papelotes Ahí en la biblioteca Vi Un Un O sea Un primer artículo Científico Sobre el Quijote Publicado en Inglaterra En 1650 Y lo leí Y ahí ponía Ponía que en el libro Que os he enseñado antes Había una referencia Sobre Una cita Que decía La tengo aquí Pero no me acuerdo Decía que El secreto de la caballería Está en el Quijote Claro Y eso Dijo Bueno Encontraba esta Alquimia de Australia Hay que hacer algo con esto Y de ahí Ya me metí En todo el tema De la temática Del hermetismo Y fui a parar Un poco A la alquimia Y al parar La alquimia Fue cuando me di cuenta De que la alquimia Estaba muy presente En la corte De Felipe II Que En principios del siglo XVII Era la época De la alquimia En Europa Con Paracelso Y otros movimientos Luego Con el movimiento Rosacruz A partir del siglo XIV Y bueno Y vi que Había un cauce Que no se había Profundizado mucho Si bien Si se había hecho Un ensayo Por parte De algún Profesor Por ejemplo Rosacruz De Salamanca Había hecho Un ensayo Sobre el espíritu Alquimico Quijote Pero no era Un trabajo De investigación Y así que Avanzando en esto Me di cuenta Que ahí había Un elemento Muy importante Que podía Dar de sí Y lo que es El título principal Bueno Me lo dio Tanto la portada Como el propio Don Quijote Al final del libro Que dice Después de todo el periplo Dice Que yo Postenegras Espero Que yo He transitado Por la oscuridad Y ahora encuentro La luz Después de que Se ha derrotado Y es cuando Podría ser En la metáfora De que Está recobrando La cordura Eso no lo veo Tanto como un místico Sino que Que en este caso Se emplea Lenguaje alquímico Para Para dar expresividad A ciertos motivos O ciertos temas Se emplea Lenguaje alquímico Para Con fines expresivos Y eso Un poco Eso lo hace Muy bien Tú Porque Una de las tentaciones Es la tentación De la equivocidad Es decir Ah bueno Resulta que Cervantes Era un hombre De una sociedad secreta Y acá podemos Ver esto No No son así Las cosas Hay que Con mucha Condelación Y eso Lo que da Indudablemente En la 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 Con evidencias Textuales O documentales Tres piezas A ver Claro Exacto Y discutiendo Y planteando Contra hipótesis Y viendo Y este es el resultado Es que uno de los retos El reto mayor para mi Fue encontrar un método adecuado Porque es muy fácil Quinto por las ramas Digamos Hay más de estos Y el mundo académico Y el mundo académico También es un poco gracioso De este tipo de temas Pero Como Están surgiendo Precisamente Están surgiendo Ahora Estos los Western Esotericism Studies En Amsterdam Y en Inglaterra Están Y ahora En Estocolmo Por cierto Van a empezar Este verano Un curso Se está sentando El estudio De estos movimientos De estas tradiciones Se va demostrando Que es una pieza Importante Estudiar En el cultural Que tenemos Del renacimiento Y del barroco Sin duda Sin duda Ahora Sin entrar A especular Acá están los datos Hay menciones A el sol de oriente Hay menciones A san juan Hay menciones A las órdenes De caballería Entonces No es difícil Especular Con que Cervantes Sobre todo También A partir De su estadía De 5 años En contacto Con Con la tradición Musulmana Haya entrado En contacto Con Órdenes Secretas Pero bueno Eso es Partenencia Al terreno De las especulaciones Pero acá Están Y eso Es tu mérito Fundamental Ahora te voy a hacer Otra pregunta Más Yo sostuve Que Bueno Hay momentos De Fijote Hay momentos De De auge De intensificación Simbólica Muy importante Y uno de ellos Es el descenso A la cueva De Montesinos Montesinos Yo le sugerí Que mirara Que hay muchas Me parecen Muchas menciones Lugares que Lugares que empiezan Con M O con Mont Bueno Por el lado De los montes De Jesús Como monte Pero no dio Muchos resultados Pero bueno Montesinos Llega Y se mete Porque quiere Y punto A la cueva De Montesinos Que valor Tiene Según tu interpretación En la obra de Cervantes La cueva Y por qué Baja la cueva Y crees que es un momento Fundamental o no Y por qué Bueno El momento Sí Sí que es fundamental Porque es el penúltimo Capítulo En el último capítulo Analítico Perdón Y creo que Desde el punto de vista Es el mejor Del libro Para mí La pregunta Personal Pero ¿Por qué Siempre se entiende Ese capítulo? Porque Después de salir De la cueva Para empezar Don Quijote Empieza a ver La realidad Como tal como es No como la pinta Él Y Hay un cambio Qualitativo Después de lo que ha sucedido En la cueva Y Lo que tiene Significativo Bueno Es esa inversión A la oscuridad Y a los propios Fantasmas El descenso Al infierno Que bueno Es un motivo Literario Y realaborado Por Cervantes Pasa que El episodio de Montesinos Siempre ha Muchos dolores de cabeza A la crítica Porque es un Episodio muy oscuro Muy denso Textualmente Y No consigue saber Si lo que dice Del Quijote Es una ilusión Es un sueño Es una visión O Yo he visto Si de Amete Lo comenta También Si de Amete Dice Bueno Pensad lo que queráis Yo Yo Si es un sueño Si es una visión Se te deja Aterrarte Se te deja Libre Interpretación Un invento Un invento Un invento Si Pero bueno Lo podemos Vincular también Con la alquimia En el sentido De que También los alquimistas Se sumergían Hay una foto Aquí que tengo Aquí tenemos Un alquimista En su cueva Está en ese sentido De adentrarse A la oscuridad Y bueno Trabajar mucho Y la constancia La resistencia Pero Don Quijote Tenía la idea De ese deseo Inresfrenable Que quería bajar A la cueva De Montesinos Y durante Durante ese descenso Vemos Tres etapas Que podríamos Clasificar Del incrito Lo que ocurre Es que Don Quijote Se ha iniciado En la caballería Al principio del libro De la primera parte O sea Que ya está iniciado Y En el capítulo De Montesinos Vemos que Por eso lo llamo De transición Hay otro salto Evolutivo En el perico De Don Quijote Entonces De lo que se trata Lo que intentaba ver ahí Era Que cambio Realmente sucede Y Si hay algún Eco O algún guiño A elementos herméticos O al mundo De la alquimia Bueno Y me di cuenta Que los alquimistas En esa época También En el momento De los acudos Utilizaban Esto de Visita interior Eterrae Rectificando Iberia Subculto Rápida Vitriol Que significa Visita interior De la tierra Y rectificando Encontrarás la piedra Aplicando la analogía Estamos ante En inversión A la oscuridad Para no encontrar Es un poco La importancia De este título Que Después De las visiones De Don Quijote De estar en un mundo Podemos decir Un más allá Que es lo que La crítica Habría ido diciendo Hasta ahora Que es un mundo Del más allá Al que accede Ahí se le dan Unas enseñanzas O se le dan Una experiencia Que luego Él Que resulta En que él Empieza a ver La realidad Tal como es Excelente respuesta Tengo otra pregunta Más Y creo que Con esto Después ya Podríamos Quizá Dar Si les parece Bien Si no seguimos Porque esto Da para Pero No Intervención Del público Pero vamos Cuando uno hace Una investigación Es muy Es muy Muy sensato Explicar Es decir Que Nuevos Campos Se abren Que nuevas Nuevas posibilidades Se ofrecen Entonces La pregunta es Después de tu trabajo Que nuevos campos Se te ofrecen Se te abren Y que Que nuevos campos Sugieres tú Que se podría Desarrollar En esta línea De De pensamiento Y de Modo de investigar Bueno En el último párrafo De la tesis Lo digo Pero Y aparte Después de hablar Con Victoria Cielo O otros especialistas Pues Hay una necesidad De revisar Quevedo Y otros Porque ya se ha hecho Bastante Pero bueno Ahora Tengo mucha curiosidad Para ir a este congreso De De esoterismo En la literatura Del siglo de oro Porque es la primera vez Que la academia Española Propen un tema así Y Se abre un campo Que Que da pendiente De revisar La presencia De la alquimia Que era muy fuerte En Europa Era la edad de oro De la alquimia En España Y el hermitismo La incidencia De la Corpus hermeticum Que era un vivo De hermitismo Muy importante Que se tradujo En En Italia En Florencia Y otro tema interesante Sería para mí Ya desde un punto de vista Más positivista Quizá Hacer un estudio Diacrónico Sobre el tópico Del falso alquimista O sea Una historia Del El tópico Del falso alquimio Del falso alquimista Que embauca A personas Prometiéndoles ser oro O sea Hacer un estudio Sistemático De La banca de la época Quieres decir ¿De qué? No, no Muy bueno Tomo buena nota Bueno De hecho ahí Fue el momento Que me di cuenta De que ese tema Tenía De hecho Decí Porque yo estaba Muy metido En estudiar Ramón Llull Y él Elabora este tópico Del falso alquimista Fue el primero Claro Lo que he llegado yo Es de origen Al tópico Pero el primero En la literatura Pensular Es Ramón Llull Y a partir de ahí Es donde empecé A estirar el hilo O sea Que Tenemos La presencia De quimia Y ritos Es la literatura Si lo lloro Sería un tema Que quede pendiente O Otro tema Que yo O sea Que era como Un subtema No es el hilo rojo De mi tesis Pero Precisamente Que has dicho De Juan Luis Líves De Juan Luis Líves La La Fue un humorista Importantísimo Muy olvidado ¿No? Por su condición De judío Fue expulsado Y Su familia Fue eniquilada Pero Fue muy importante Y lo tenemos Un poco olvidado Entonces Yo Judo converso O sea ¿Era judío converso? O no O sea Lo echaron Por su pichador No, no Pero era converso Era converso Pero su familia Tenía De origen judío De origen judío De origen judío Sí Bueno Y empecé con Yuy Y con Líves Y luego Acabéis Y todo esto Pero creo que es un tema pendiente O sea Tal como se ha estudiado Erasmus Mucho Y su presencia En actores Del estudio De oro Pues por mí No estudiar Masá Juan Luis Dito Es un tema Que Era ahí Sí, sí, sí Bueno Como podemos ver Queridos amigos El Quijote Sigue siendo Sigue siendo Después de 400 años Inexplicablemente La mejor Novela Del mundo Esto no lo digo yo Esto Es que hay una Una encuesta Que hace cada tanto Eh Unos editores Noruegos Y le preguntan ¿No? A editores A libreros A Críticos Literarios Y muchos años seguidos Y cada tanto Sigue saliendo Elegida Como la mejor Novela del mundo Es decir No es solamente La primera novela Moderna Porque plantea Muchos temas Que eran barrocos Pero que son propios De la modernidad Por ejemplo La Este El enfrentamiento La contradicción Entre apariencia Y realidad No solamente Porque liquida Para siempre Un género Premoderno Como era la novela De caballería Este No solamente Porque introduce La metanarratividad O sea La literatura Dentro de la literatura Este juego De cajas chinas Tan maravilloso Por estos distintos Autores ¿No es cierto? Sino Que también Este Es eso ¿No? La mejor Y la primera novela Y la primera novela Moderna Entonces Con asombro Y con alegría Vuelvo yo Como lector De Cervantes Una y otra vez A la obra Cervantes Y se la recomiendo Porque a veces Porque a veces Tenemos eso Que el Quijote Ha escrito en español Antiguo Al comienzo Cuesta un poquito Pero cuando nos metemos Lo disfrutamos Maravillosamente Porque fue El príncipe De las letras Y estoy convencido Que fue Un actor Fuera de serie Entonces El príncipe De los ingenios Le decía a Lope ¿No? A Lope Le llamaban El príncipe De los ingenios Pero vamos a decir El príncipe De las letras Para Cervantes Está súper bien Hay una cosa Carles En toda la investigación Que has hecho Hay un capítulo Decía el profesor Que dedicas Al contexto Y es Imagino que Hay como Un barrido Digamos De Lo que era La alquímica O lo que podía ser La alquimia En la corte De Felipe II En ese momento Cervantes Os habéis referido Tiene Un contacto Suponemos Con lo que es Una tradición Más sufí O más de mística Islámica O que tiene que ver Con el alquimismo Con su cautiverio Pero cuando está En España Cuando vuelve a España Has buscado Algún rastro Que permita saber Cuáles son las fuentes Digamos De Cervantes Para componer Estos motivos De la alquimia Bueno Aquí hay dos cosas Una Si hubo contacto Con la corte Bueno pero es que Estamos reteniendo La hipótesis No he encontrado Un documento Que Cervantes Pertenece a la oriental No Pero dos Que A lo que me refiero Es que Mucho de este vex Ecoalquímico Estaba presente Por ahí Y se utiliza Para motivos expresivos Y es un poco Yo he ido a mirar más Cómo se emplean Estos recursos expresivos Que provienen De la alquimia Para fines Es que te vas sumando Vas acumulando Y te digo Bueno Aquí debe haber algo Y a moverse algún día Profinizamos más en esto ¿No? Pero Aumentó También el documento De Inglaterra Me parece muy interesante Que se recibiera así El Quijote ahí La primera traducción El Quijote Desde 1612 Muy pronto Era de primera parte Fue un parado Con otros países Además en circunstancias Perdón que me meta En circunstancias En que Ya lo había empezado A hacer Carlos I Pero su hijo Lo estaba haciendo Y Carlos III También Estaban enfrentando A los moros Él Mediterráneo Estaban enfrentando A los turcos Estaban enfrentando Al Islam Era una amenaza terrible Había actos de piratería Había todavía incursiones Estaban por cargar A todos los moros ¿Cómo se dice? La rebelión De las alpujarras La rebelión A sangre y fuego La habían reprimido En 1609 Prohíben el Islam Y el ejercicio De la religión musulmana En ese momento Sale Cervantes Diciendo que El sabio Mahometano Sigue a Mete Benenguele Y dice esto Es muy raro Ya solo eso Y si se le suma La presencia Parece muy fuerte La hipótesis De que si ha tenido Influencia Sufi Y que ha estado En contacto Con sabios Hay bastantes críticos Las nuevas críticas Dicen que se tiene que Investigar mucho más La presencia de Cervantes En la religión Que hay que comentar en eso Porque está poco estudiado Y daría muchas respuestas A muchas cosas Y de hecho Hay un libro Que se atribuye Algunos lo atribuyen A Cervantes El de Salazar Creo que se llama Que es Tomografía de Argel Ah, aquí está Sí Eso habría que ver Un análisis del estilo En fin Bueno, Américo Castro Que fue uno de los primeros Cervantes Vio una concomitancia Del nombre de Benengueri Con un sabio Sufi De Argel El nombre se parece Y tal Bueno, son Influencia Cervantes era muy dado Perdón que me meca Pero era muy dado A esconder Y a Entonces Con el título Don Quijote de la Mancha Con las letras Del título Se puede hacer Un anagrama Que da Hijo del que da Tan manco ¿Casualidad? Es difícil de creer Pero si uno Recuerda El prólogo De la primera parte Que dice Bueno, dicen que Este Al que Para el padre No hay hijo feo Porque yo soy El padrastro de Quijote En realidad No soy el padre De Quijote Dice Cervantes Y en el anagrama Dice Hijo del que da Tan manco Hijo mío Entonces Ya en eso Vemos este gusto Cervantino Por Él estaba escribiendo Para la posteridad Yo estoy seguro No solamente para Sus Una pequeña postilla En los años 80 El público Julio Millares Un estudiante De aquí Un doctor Una tesis Sobre el Quijote Tú lo conoces Claro La analogía Sí Justamente Cuando tú Más alto Sí Bueno Más alto Lo de analogías Se me trajo La memoria Esa tesis Él Millares Arranca su análisis En la edad media Y en el mundo Y en el mundo De las analogías Que es el mundo En principio Cristiano De entonces Y también Dantesco Y después Ve A través de este prisma Con la ayuda De Foucault Mira Y analiza Digamos La obra De Cervantes El Quijote Que es una subversión De todo esto Bueno A lo que voy Es que veo Como un eslabón Aquí Carles Entre Esta cosa Pasada Una cosa Nunca es más Que un reflejo De otra No hay Nada que no sea Digamos Un reflejo Un poco más tenue Digamos De un mundo superior La alquimia A mi modo de ver Tal como lo explicas Parece un poco igual Que una cosa Nunca es Lo que parece ser Sino otra cosa Así que este pensamiento Analógico Parece ser Básico En Digamos La configuración De De la obra Este Este Mi Mi pregunta Era simplemente Recordar A Millars Que ahora se encuentra En Mendoza O por ahí Pero vino acá Y estuve con el Senado Ah bueno Muy bien Pero se volvió Se volvió Claro Y Eso fue Una Buena experiencia Yo supongo Que lo tienes Allá Lo voy a Lo puedo Mencionar De la máquina De la imitación La analogía En Don Quijote Y el renacimiento Si justamente Y que tiene bastante Que ver Con tu ataque Tu modo De abordar Si Bueno Lo que viene a decir Es eso Que la analogía Es imprescindible Para comprender Esa época Estudio la analogía Puedo hacer otra pregunta Ahora va a ser muy confuso Pero lo tengo Más o menos Te pregunto Esta maquinaria Que tú tienes ahí Alquímica En principio A través de Hechos simbólicos De censos Y otras cosas Esto es una cosa Que configura El plano Fundamental De la obra O es simplemente Cosas que están ahí O digamos Cervantes mismo Quería simbolizar Lo que tú Analizas Esto no da sentido No, no Se te puede entender Porque Podría ser Que yo Yo busco Analogía Busco Alquimia En un libro Y lo veo En el contexto Histórico Que hay esto Y el otro Y tal y cual En Bavadores Y tal Pero aquí En la literatura Esto tiene Un sentido Mucho más profundo Porque es El modo En que debemos Interpretar La novela Si entendido Es el modo En que debemos Interpretar Quieres decir Que hay Como una lectura En clave Que es un poco A lo que nos le varía A lo que nos llevaría Esa interpretación Del título Hay una clave Y esa clave Nos daría Por así decirlo Entrada En algo Que no está muy definido Porque tampoco Eso no está definido Eso no forma parte De la narrativa No está dentro No está dentro Del mundo narrativo Son elementos De la narración Pero no hay Una narración Paralela Que se pueda Interpretar Digamos Con los símbolos De la alquimia Que creo que es lo que tú Quieres decir No Sí Pues ya nos hemos liado No, no, no Yo creo que Bastante liado Pero bien Lo importante es que Porque a mí me abre mucho Lo que acabáis de decir Aquí Me parece muy Muy importante Porque hay Como otra interpretación Del Quixote Hay muchas No hay exento De que sea una parodia O sea Que sea un No, no, no Y eso Claro Pero que Porque una cosa es Por ejemplo Contar Contar Cositas En la novela Hechas La otra cosa Es tratar De ¿Cómo diría? De unir Estas cosas Que están ahí En una interpretación Cualitativa De lo que De lo que Quiere decir Todo esto Y es esto Que quiere decir Que En principio El Quixote La alquimia Es un elemento Fundamental De esta Red narrativa En el plano Digamos Interpretativo No, no me hago entender Así que me caigo Sí, debes entender Pero es muy Es muy arriesgado Darle una respuesta Sí Estamos entre amigos Se puede hablar Quizás se puede hablar De lectura ¿Verdad? Es decir Claro Hacemos la distinción De significado Y sentido Claro Uno de los sentidos Una de las lecturas Es que Hay una propuesta De que Es importante Tomar este modelo De este loco Como modelo De una búsqueda espiritual Que sirve para todos Los seres humanos Un poco así ¿Verdad? Pero sin que eso Pueda ser la última ¿Verdad? Porque estaríamos Contradiciéndonos Con la De manera Analógica Pero por ahí No es la cosa O sea Abre las puertas A un sentido Nuevo Yo digo Que Cervantes No hizo un tratado De alquimia Claro Eso es lo que digo Pero que Hizo Elementos Para elaborar Ese mensaje Al final Que yo Postero Las buquias Pero no hizo Yo No creo Que hiciera Un tratado De alquimia Voy a hacer Tratado Alquimia Si empezando Con un caballo Se me parece Un poco Arriesgado Pero no No Es posible Tampoco Y Juan Creo que No habla De una Intención Del autor Sino De posibles Lecturas Hoy podemos Hacer Nunca vamos A saber Que es lo que Quiso Hacer Olvídense De las intenciones Del autor Si acaso Se podría hablar De intención Textual Pero bueno De lectura Si Me parece Dinos algo Dinos algo Que te parece Tengo varias Cosas Que Perdón Perdona Que te interrumpa Pero es importante Decir Que Carles Lo agradece También Que Carles Tuvo Vitre Grande Handela Tuvo Guías Alternativos O paralelos Y uno De ellos Fue José Luis Ramírez Para quienes No lo conozcan Profesor De retórica Entre otras Muchas Cualidades El Quijote Tiene un valor Hermenéutico Fundamental Yo soy Amigo De Beuchote Estoy muy Estuvimos en Valencia Si, si, si Lo asombroso Del Quijote ¿Cuál era su intención? Su intención Era Dar una visión De la humanidad No sé si recordáis Una cosilla Que dice Con extraña habilidad Un soldado Poco a poco Queriendo pintar A un loco Retrató a la humanidad Pretendiendo la verdad Dejó al mundo Sorprendido Estoy perdiendo La verdad Como dijo La verdad Dejó al mundo Sorprendido Admirado Del 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 Valor De tener Tanto talento Es una poesía Conocida Que Yo creo Que lo que ha Dejado más impacto Cuando uno lee Lo que dicen Suecos Es que Es que hizo Un retrato Del ser humano Como tal Entonces Recuerdo Alfonso Guerra Estuvo aquí En Estocolmo Hace unos años Y dio una conferencia Extraordinaria Para los profesores Español Sobre el Quijote Y sacó a reducir Un capítulo Que sería interesante Poner En manifiesto En esta época En que estamos hablando Del feminismo Que es La defensa Que hace Don Quijote De la pastora A la que están poniendo Verde Porque no Porque no le ha dicho Que sí A un amigo Poniendo La parís Y entonces Se levanta Y hace un discurso De esto hizo Alfonso Guerra Una exposición Y entonces Lo que a mí Se me ocurre Es Quizá Sería interesante Relacionar El tema De la alquimia Que es un tema Todavía Masculinista En este sentido Con el tema De las brujas De las que El tema De la brujería Ocho brujas Cabal Un burro Un sábado Noche Cido Cuando se van Y trompetas Tocando Haciendo infernal Ruido La siniestra Y grotesca Comparsa Va envuelta En los resplandores Y los humos De azufre Encendido Que van Repitiendo Errores Hacia la que Las represurosas Van Las horribles Brujas Hijas de Satán Sus hediondas Bocas Desdentadas Son Nidos De blasfemia Y de Corrupción ¡Hurra! Gritan En la noche De San Juan Hay Hay alguna Sería interesante Hoy El ver El tema De la brujería Como un tema Paralelo De la alquimia Que es mucho más Tradicional Yo estoy perdiendo La memoria Total Pues cuando La Música Y poesía Me acuerdo De todo El ritmo Cuando la tuvieras O tuvieses Debiste ser Un portento Vamos Porque si Esto es lo que te queda Hombre Mira Sobre Lo digo A los que A los que Vais Tienen El ritmo Es lo que Está salvando Mi almoria En este momento Sobre eso Tú mencionas El azufre Que aparece Mucho Por cierto En el Hay un personaje Proto feminista Formidable Que es la pastora Marcela Mujer empresaria Avant la letra Una proto feminista La pastora Marcela Pero Evidentemente A través del análisis Se puede Concluir Cervantes Que conocía Perfectamente La Disposición La defensa Del feminismo Por Miguel de Cervantes Aprovechando Ese Temo Que es Sí Bueno El articulito Que tengo Sería una semilla De eso Podría ser Una semilla De eso Sí Hay montones De temas Preciosos No Este Para La cueva El soldino Que aparece Mucho El cristal Y la pureza Del cristal Y todo Y bueno Hay una novela Ejemplar De Las novelas Ejemplares El licenciado Vidriero Que es porque Se cree que es De vidrio Es genial Con eso Desde la locura Dice Verdades Y es Indembre Porque como Es loco Entonces Está Licenciado Vidriero Es loquísimo Pero genial Tengo Dos preguntas Primero Desde donde Se puede Descargar El libro Y lo segundo Y lo segundo Es lo siguiente Cuando uno lee Don Quijote Y eso lo han dicho Otros Lo han dicho Algunos teóricos O muchos quizás Está claro Que él está Remediendo Contra la novela De caballería Se está burlando De la novela De caballería Y lo que yo Personalmente Percibo Es que no solo La novela Es muy cruel Con su personaje No me extraña Que se llame Padrastro Porque es que Machaca Al Quijote De una figura De una manera Muy cruel Entonces me parece Que también Está atacando Al lector De la novela De caballería Entonces Yo te pregunto Si esos elementos De esoterismo Que aparecen ahí O de alquimia Que pueden aparecer Por ejemplo El pasaje ese Donde él le habla A Sancho Panza De la pócima De Fierabrazo O algo así se llama Cuando uno lee eso Es tan ridículo Lo que él está diciendo Y además el diálogo Porque Sancho Panza Quiere quedarse con eso Para hacerse rico Y vivir de eso Y le dice Tú me vas a cortar Si me parten En dos pedazos Me echas esa Esa cosa Y me vas a unir Yo veo un nivel De ironía Y burla Con respecto A este elemento Que pudiera ser Un poco alquímico Esotérico Al nivel Del que hace Del género De la caballería Y del lector No será que En lugar de tratar De transmitir Un mensaje esotérico O alquímico Una filosofía profunda De eso Se esté también Burlando De eso Incluso me parece Chocante Cuando ustedes cuentan Este hecho histórico De que Felipe II Tenía un grupo De alquimistas Para que crearan Ahora Si había una Una corte En Europa Que no necesitaba De eso Era la española Tenían el Potosí De Perú O sea Si había alguien Que no le convenía O de los aztecas O de quienes fueran Que no le convenía Que se descubriera La fórmula De hacer oro Eran los españoles Entonces Que mantuviesen Una playa De alquimistas En ese negocio Pues me parece Primero que era peligroso Para ellos Y segundo Quizás eran unos estafadores Entonces Puede ser que también Sea una crítica A la casta De los alquimistas Que habría en ese momento No podrá existir Ese elemento En lugar de una Intención De transmitir Un mensaje esotérico A través del Quijote Bueno Voy a responder Sí, eso me interesa mucho Está en La Universidad de Uppsala En Diva También está en venta O sea Es que ya no me queda Ya no me queda Ya no me queda Se ha acabado Y está en venta En la central La librería La central Y entonces La Universidad de Uppsala Tiene una web Donde se vende Que es el libro Y si no Ahí en Diva Se puede bajar Si buscas el título Se puede No En cuanto a la segunda Ese es Principalmente Uno de mis argumentos Es que Primero El Quijote Es una parodia De las novedades De caballerías Pero eso No excluye Que esos elementos Herméticos Se estrenen O sea Eso también Lo hacían los sufís Por ejemplo Utilizar la ironía Utilizar el humor Para O el ejemplo El ejemplo Para Transmitir Un mensaje Más profundo O sea Si En un primer plano De interpretación Yo me río En la Quijote O sea Esa es la La primera lectura Pero eso No excluye Luego Como hacen los Ofís O otros sistemas De Enseñanzas Profundas Que haya Otro mensaje Subyacente Bueno Los cuentos Sabemos que tienen Al menos Otros niveles De lectura Entonces Sí que hay burla Y estoy de acuerdo Hay mucha burla Y Es un burla De un alquimista Que pretende hacer oro Y que está arruinado Y está en un hospital De Sevilla Por cierto La localización También es indicativa Porque en ese hospital De Sevilla Se albergaban Muchos tratados De alquimia O sea Que sí Es un lugar De las riquezas De Germán Es esa Que están Estas cosas Indicadas Subyacentes No lo veo Tango como Místico Sino que Que En este caso Se emplea Lenguaje alquímico Para Para dar Explicidad A ciertos Motivos O ciertos temas Se emplea El léxico Alquímico Para Con fines Expresivos Y eso Un poco Eso lo haces Muy bien Tú Porque Una de las tentaciones Es la tentación De la equivocidad Es decir Ah bueno Resulta que Cervantes Era un En una sociedad Secreta Y acá podemos Derecho No No son así Las cosas Hay que Con mucha Condelación Y eso Es lo que da Indudablemente Es la Indudablemente Analógica Y tú Siempre estás buscando Lo que es Probable Con evidencias Textuales O documentales Tres pies Hablados Por la búsqueda Claro Exacto Y Discutiendo Y planteando Contra hipótesis Y viendo Y este es el resultado Es que uno de los retos El reto mayor Para mí Fue encontrar Un método Adecuado Porque Eso es muy fácil Pinto por la rama Digamos Hay más de estos Y el mundo académico También es un poco Relacio a este tipo De temas Pero Como Están surgiendo Precisamente Están surgiendo Ahora Estos los Movimientos Estas tradiciones Se va demostrando Que son una pieza Importante Estudiar En el barroco Cultural Que tenemos Del renacimiento El barroco Sin duda Sin duda Ahora Sin entrar A especular Acá están los datos Hay menciones A el sol De oriente Hay menciones A san juan Hay menciones A órdenes De caballería Entonces No es difícil Especular Con que Cervantes Sobre todo También a partir De su estadía De 5 años En contacto Con Con la tradición Musulmana Haya entrado En contacto Con Órdenes secretas O con Pero bueno Eso es que pertenece Al terreno De las especulaciones Pero acá Están Y eso es Tu mérito Fundamental Ahora Voy a hacer Otra pregunta Más Yo sostuve Que Bueno Hay momentos Desciertos De Quijote De auge De intensificación Simbólica Muy importante Y uno de ellos Es el descenso A la cueva De Montesino Montesino Yo le sugerí Que mirara Que hay muchas Me parecen Muchas menciones Que Lugares Que empiezan Con M O con Mont Bueno Por el lado De los montes De Jesús Como monte En fin Bueno Pero no dio Muchos resultados Pero bueno Montesino Llega Y se mete Porque quiere Y punto A la cueva De Montesino Que valor Tiene Según tu interpretación En la obra de Cervantes La cueva Y por qué Baja la cueva Y crees que es un momento Fundamental O no Y por qué Bueno El momento Si Que es fundamental Porque es el penúltimo Capítulo En el último Capítulo Analítico Perrudón Y creo que Desde el punto de vista Es el mejor Del libro Para mí Ya Lo hago todo Personal Pero ¿Por qué Siempre se entiende Ese capítulo? Porque Después de salir De la cueva Para empezar Don Quijote Empieza a ver La realidad Como tal Como es No como la pinta Él Y Hay un cambio Con cualitativo Después de lo que ha sucedido En la cueva Y Lo que tiene Significativo Bueno Es esa inversión A la oscuridad Y a las propias fantasmas ¿No? El descenso Al infierno Es un motivo literario Y realaborado Por Cervantes Pasa que El episodio de Montesinos Siempre ha Dado Muchos dolores De cabeza A la crítica Porque es Un episodio Muy oscuro Muy denso Textualmente Y No consigue saber Si lo que dice Del Quijote Es una ilusión Es un sueño Es una visión O Si de Amete Lo comenta Si de Amete Dice Bueno Pensad lo que queráis Yo Yo no sé Si es un sueño Si es una visión O sea Te deja Cervantes Te deja ahí Un libre Interpretación Un invento ¿Eh? Un invento Un invento Sí Pero bueno Lo podemos Vincular también Con la alquimia En el sentido De que También Los alquimistas Se sumergían Hay una foto ¿No? Aquí que tengo Aquí tenemos Un alquimista En su cueva ¿No? Está en el sentido De adentrarse A En la oscuridad Y bueno Trabajar mucho Y la constancia La resistencia ¿No? Pero Don Quijote Tenía la idea De eso Como dice De ser Irrefrenable Que quería bajar La cueva de Montesinos Y durante Durante ese descenso Vemos Tres etapas Que podríamos Clasificar De un rito ¿No? Lo que ocurre Es que Don Quijote Se ha iniciado En la caballería Al principio del libro De la primera parte O sea Que ya está iniciado Y En el capítulo De Montesinos Vemos Que Por eso Lo llamo de transición Hay otro salto Evolutivo En el perico De Don Quijote Entonces De lo que se trata Lo que he intentado Ver ahí Era Que cambio Realmente sucede Y Si hay algún Eco O algún Guiño A elementos herméticos O al mundo De la alquimia Bueno Y me di cuenta Que los alquimistas En esa época También En el momento De los adultos Utilizaban Esto de Visita interior Eterrae Rectificando Ibenes Oculto Lápiden Vitriol Que significa Visita interior De la tierra Y rectificando Encontrarás la piedra Aplicando la analogía Estamos ante Una inversión A la oscuridad Para encontrar Eso es un poco La importancia De este capítulo Que Después De las visiones De Don Quijote De estar En un mundo Podemos decir Un más allá Que es lo que La crítica Haber ido diciendo Hasta ahora Que es un mundo De más allá Al que accede Ahí se le dan Unas enseñanzas O se le dan Una experiencia Que luego Él Que resulta En que él Empieza a ver La realidad Tal como es Excelente respuesta Tengo otra pregunta Más Y creo que Con esto Después ya Podríamos Quizá Dar Si les parece bien Si no seguimos Porque esto da para Pero Pero No A intervención Del público Pero vamos Cuando uno hace Una investigación Es muy Es muy Sensato Explicar Es decir Que Nuevos Campos Se abren Que nuevas Nuevas posibilidades Se ofrecen Entonces La pregunta es Después de tu trabajo Que nuevos campos Se te ofrecen Se te hablen Y que Que nuevos campos Sugieres tú Que se podría Desarrollar En esta línea De De pensamiento Y de Modo de investigar Bueno En el último párrafo De la tesis Lo digo Pero Y aparte Después de hablar Con Victoria Cirlot O otros especialistas Pues Hay una necesidad De revisar Quevedo y otro Porque Quevedo ya se ha hecho Bastante Pero bueno Ahora Tengo mucha curiosidad Para este congreso De Esoterismo En la literatura Del siglo de oro Porque es la primera vez Que la academia Española Provene un tema así Y Se abre un campo Que Que te da pendiente De revisar La presencia De la alquimia Era muy fuerte En Europa Era la edad de oro De la alquimia En España Y el hermitismo La incidencia Del corpus hermeticum Que era un vivo De hermitismo Muy importante Que se tradujo En Italia En Florencia Y otro tema interesante Sería para mí Ya desde un punto de vista Más positivista Quizá Hacer un estudio Diacrónico Sobre el tópico Del falso alquimista O sea Una historia Del ¿El tópico de qué? Del falso alquimista Del falso alquimista Que embauca A personas Prometiéndoles el oro O sea Hacer un estudio Sistemático La banca de la época Quieres decir ¿El qué? Nada, nada Muy bueno Tomo buena Bueno De hecho Ahí Fue el momento Que me di cuenta De que ese tema Tenía De hecho Decir Porque yo estaba Muy metido En estudiar Ramón Llull Y él Elabora este tópico Del falso alquimista Fue el primero Para lo que he llegado yo Entonces dije Nada del tópico Pero el primero En la literatura En Solares Y a partir de ahí Es donde empecé A estirar el libro O sea Que Tenemos La presencia De quimia Y ritos En la literatura Si lo lloro Sería un tema Que quede pendiente O Otro tema Que yo O sea Que era como Un sub tema No es el hilo rojo De mi tesis Pero Precisamente Lo que he dicho De Juan Luis Líves De Juan Luis Líves Fue un humorista Importantísimo Muy olvidado Con su condición De judío Fue expulsado Y Su familia Fue aniquilada Pero Fue muy importante Y lo tenemos Un poco olvidado Entonces Yo Judo converso O sea Era Judo converso Bueno O sea De origen judío Claro De origen judío Sí Y bueno Y empecé con Yui Y con Yui Creo que es un tema Pendiente O sea Tal como se ha estudiado Erasmus Mucho Y su presencia En actores del Tiro de oro Erasmus y otro Pues por mí no estudiar Masá Juan Luis Líves Es un tema Que Bueno como podemos ver Queridos amigos El Quijote Sigue siendo Sigue siendo Después de 400 años Inexplicablemente La mejor Novela Del mundo Esto no lo digo yo Esto Pero es que hay una Una encuesta Que hace cada tanto Unos editores noruegos Y le preguntan A editores A libreros A críticos literarios Y muchos años seguidos Y cada tanto Sigue saliendo elegida Como la mejor Novela del mundo Es decir No es solamente La primera novela moderna Porque plantea Muchos temas Que eran barrocos Pero que son propios De la modernidad Por ejemplo La Este El enfrentamiento La contradicción Entre apariencia Y realidad No solamente porque Liquida para siempre Un género Premoderno Como era la novela De caballería Este No solamente porque Introduce la metanarratividad O sea La literatura Dentro de la literatura Este juego De cajas chinas Tan maravilloso Con estos distintos autores ¿No es cierto? Sino Sino que también Este Es eso ¿No? La mejor Y la primera novela moderna Entonces Este Con asombro Y con alegría Vuelvo yo Como lector De Cervantes Una y otra vez A la obra cervantina Y se la recomiendo Porque a veces Tenemos eso ¿No? Que uy El que joda Escrito en español antiguo Al comienzo Cuesta un poquito Pero cuando nos metemos Lo disfrutamos Maravillosamente ¿No? Porque fue el príncipe De las letras Y estoy convencido Que fue un actor Fuera de serie ¿No? Entonces Este simple El príncipe de los ingenios Le decía a Lope ¿No? A Lope le llamaban El príncipe de los ingenios Pero vamos a decir El príncipe de las letras Para Cervantes Está súper bien Hay una cosa Sacarles En toda la investigación Que has hecho Hay un capítulo Decía el profesor Que dedicas al contexto Y es Imagino que Hay como Un barrido Digamos De lo que era La alquimia O lo que podía ser La alquimia En la corte De Felipe II En ese momento Cervantes Os habéis referido Tiene un contacto Suponemos Con lo que es Una tradición Más sufí O más de mística Islámica O que tiene que ver Con el alquimismo Con su cautiverio Pero cuando está En España Cuando vuelve a España ¿Has buscado Algún rastro Que permita saber Cuáles son las fuentes Digamos De Cervantes Para componer Estos motivos De la alquimia? Bueno Aquí hay dos cosas Una Si tuvo contacto Con la corte Bueno Pero es que Estamos alterando La hipótesis No he encontrado Un documento Que Cervantes Pertenece a la orden Tal No Pero dos Que A lo que me refiero Es que Mucho de este Vexico alquímico Estaba presente Por ahí Y se utiliza Para motivos expresivos Y es un poco Yo he ido a mirar más Cómo se emplean Estos recursos expresivos Que convienen De la alquimia Para fines Para la creación De personas O sea Yo no he encontrado Un documento Que me diga Que pueda decir Que estuvo realmente Que fue miembro De alguna Sociedad secreta O algo así Pero Hombre Los guiños Es que Tantos guiños Que Son indicaciones Son pistas Son Huellas Que te vas sumando Vas acumulando Y te dice Bueno Quiere haber algo Y a moverse algún día Profinizamos más en esto También el documento De Inglaterra Me pareció muy interesante Que se recibiera así El Quijote Ahí La primera traducción El Quijote Desde 1612 Muy pronto Era de primera parte Un parado con otros países Además en circunstancias Perdón que me meto En circunstancias en que Ya lo había empezado a hacer Carlos I Pero su hijo Lo estaba haciendo Y Carlos III también Estaban enfrentando A los moros En el Mediterráneo Estaban enfrentando A los turcos Estaban enfrentando Al Islam Era una amenaza terrible Había actos de piratería Había todavía incursiones Estaban por cargar A todos los moros ¿Cómo se dice? La rebelión De las alpujarras A sangre y fuego La habían reprimido En 1609 Prohíben el Islam Y el ejercicio De la religión musulmana En ese momento Sale Cervantes Diciendo que El sabio maometano Sí Amete Benenguele Y dice esto Es muy raro Ya solo eso Y si se le suma La presencia Parece muy fuerte La hipótesis De que sí ha tenido Influencia Sufí Y que estaba en contacto Con sabios Hay bastantes críticos Las nuevas críticas Dicen que se tiene Que investigar mucho más La presencia Cervantes En la religión Que Hay que ponderar en eso Porque está poco estudiado Y daría muchas respuestas A muchas cosas Y de hecho Hay un libro Un libro Que se atribuye Algunos Lo atribuyen A Cervantes El de Salazar Creo que se llama Que es Tomografía de Agel Ahí está Sí Habría que ver Un análisis De estilo En fin Bueno Américo Castro Que fue uno de los primeros Cervantes Vio Una concomitancia Del nombre De Benengueri Con un sabio Sufí De Agel El nombre Se parece Y tal Bueno Son indicios Cervantes era muy dado Perdón que me mea Pero era muy dado A esconder Y a Entonces Con el título Don Quijote de la Mancha Con las letras Del título Se puede hacer un anagrama Que da Hijo del que da tan manco Casualidad Es difícil de creer Pero Si uno recuerda El prólogo De la primera parte Que dice Bueno Dicen que Este Al que Para el padre No hay hijo feo Que yo soy el padrastro De Quijote En realidad No soy el padre De Quijote Dice Cervantes Y en el anagrama Dice Hijo del que da tan manco Hijo mío Entonces Ya en eso Vemos Este gusto Cervantes Por Él estaba escribiendo Para la posteridad Yo estoy seguro No solamente para sus Cuesta Una pequeña postilla En los años 80 Publicó Julio Millares Un estudiante de aquí Un doctor Una tesis sobre el Quijote Tú lo conoces Claro La analogía Sí Justamente Cuando tú Más alto Sí Bueno Más alto Con lo alto Con lo alto Lo de analogías Se me trajo la memoria Esa tesis Él Millares Arranca su análisis En la edad media Y en el mundo De las analogías Que es el mundo En principio Cristiano De entonces Y también Dantesco Y después Ve a través de este prisma Con la ayuda de Foucault Mira y analiza Digamos La obra De Cervantes El Quijote Que es una subversión De todo esto Bueno A lo que voy Es que veo Como un eslabón Aquí Carles Entre esta cosa Pasada Una cosa Nunca es más Que un reflejo De otra No hay nada Que no sea Digamos Un reflejo Un poco más tenue Digamos De un mundo superior La alquimia A mi modo de ver Tal como lo explicas Parece un poco igual Que una cosa Nunca es lo que Parece ser Sino otra cosa Así que este pensamiento Analógico Parece ser Básico Digamos La configuración De la obra Este Mi pregunta Era simplemente Recordar A Millares Que ahora se encuentra En Mendoza O por ahí Pero vino acá Y estoy con él En el segundo Ah bueno Muy bien Pero se volvió Se volvió Claro Y Eso fue Una Buena experiencia Yo supongo Que lo tienes Allá Lo puedo Mencionar De la máquina De la imitación La analogía De Don Quijote Y el renacimiento Si justamente Y que tiene bastante Que ver Con tu ataque Tu modo de abordar Si bueno Lo que viene a decir Es eso Que la analogía Es imprescindible Para comprender Esa época Estudio la analogía Ah En el renacimiento Lo muy bien Puedo hacer otra pregunta Ahora va a ser Muy confuso Pero lo tengo Más o menos Te pregunto Esta maquinaria Que tú tienes ahí Alquímica En principio A través de Hechos simbólicos De censos No Y otras cosas No Esto es una cosa Que configura Un El plano fundamental De la obra O es simplemente Cosas que están ahí No O digamos Cervantes mismo Quería simbolizar Lo que tú Analizas Eso no da sentido No Se te puede entender Porque Podría ser Que yo Yo busco analogía Busco alquimia En un libro Y lo veo En el contexto Histórico Que hay esto Y el otro Y tal y cual Embajadores Y tal Pero Aquí En la literatura Esto tiene Un sentido Mucho más profundo Porque es El modo En que debemos Interpretar La novela Si entendido Es el modo En que debemos Interpretar Quieres decir Que hay Como Una lectura En clave Que es un poco A lo que nos llevaría A lo que nos llevaría Esa interpretación Del título Hay una clave Y esa clave Nos daría Por así decirlo Entrada En algo Que no está muy definido Porque tampoco Eso no está definido Eso no forma parte De la narrativa No está dentro Del mundo narrativo Son elementos De la narración Pero no hay una narración Paralela Que se pueda interpretar Digamos con los símbolos De la alquimia Que creo que es lo que tú Quieres decir No, sí Pues ya nos hemos liado Completamente No, no, no Yo creo que Bastante liado Pero bien Lo importante es que Porque a mí me abre mucho Lo que acabáis de decir Aquí Me parece muy Muy importante Porque hay Como otra interpretación Del Quixote Hay muchas No hay externa No hay externa De que sea una parodia O sea Que sea un Un problema No, no, no Y eso Claro Pero que Porque una cosa es Por ejemplo Contar Contar cositas En la novela Hechas Otra cosa es Es tratar de Como diría De unir Estas cosas Que están ahí En una interpretación Cualitativa No De lo que De lo que Quiere decir Todo esto No Y es esto No Que quiere decir Que en principio El Quixote La alquimia Es un elemento Fundamental No De esta Red narrativa En el plano Digamos Interpretativo No No me hago entender Así que me caigo Debes entender Pero es muy Es muy arriesgado Darle una respuesta Sí Estamos entre amigos Se puede hablar De lectura Es decir Que hacemos la intención De significado Y sentido Claro Uno de los sentidos Una de las lecturas Es que Hay una propuesta De que Es importante Tomar este modelo De este loco Como modelo De una búsqueda espiritual Que sirve Para todos los seres humanos Un poco así Pero sin que eso Pueda ser La última Porque estaríamos Contradiciéndonos Con la Manera Analógica Pero por ahí Va la cosa Abre las puertas A un sentido Nuevo Yo digo Que Cervantes No hizo un tratado De alquimia Claro Eso es lo que digo Pero que Hizo Elementos Para elaborar Ese mensaje Al final Que yo Postería Pero no hizo Yo no creo Que hiciera un tratado De alquimia Voy a hacer Tratado de alquimia Y me parece un poco Riescado Pero no No es posible Tampoco Y Juan creo Que no habla De una intención Del autor Sino de posibles Lecturas Hoy podemos hacer Nunca vamos a saber Que es lo que quiso hacer Olvídense De las intenciones Del autor Si acaso Se podría hablar De intención textual Pero bueno De lectura Dinos algo Dinos algo ¿Qué te parece? Tengo varias cosas Que Perdón Perdón Que te interrumpo Pero es importante Decir Que Carles Lo agradece También Que Carles Tuvo Vitre Grandejandela Tuvo Guías Alternativos O paralelos Y uno de ellos Fue José Luis Ramírez Profesor Para quienes no lo conozcan Profesor De retórica Entre otras muchas Cualidades Bueno El Quijote Tiene un valor Hermenéutico Fundamental Yo soy Amigo De Beuchote Estoy muy Estuvimos en Valencia Sí, sí Lo asombroso Del Quijote Cuál era su intención Su intención Era Dar una visión De la humanidad No sé si recordáis Un Un Acosier Dice Con extraña habilidad Un soldado Poco a poco Queriendo pintar A un loco Retrató a la humanidad Pretendiendo la verdad Dejó al mundo Sorprendido Estoy perdiendo la memoria Como dijo la verdad Dejó al mundo Sorprendido Admirado Del Del Valor De tener Tanto talento Es una poesía Conocida Y yo creo que lo que ha dejado más impacto Cuando uno lee lo que dicen Suecos Es que hizo un retrato del ser humano Como tal Entonces Recuerdo que Alfonso Guerra Estuvo aquí en Estocolmo Hace unos años Y dio una conferencia Extraordinaria Para los profesores españoles Sobre el Quijote Y sacó a reducir Un capítulo Que sería interesante Poner El manifiesto En esta época En que estamos hablando Del feminismo Y el Que es La defensa Que hace Don Quijote De la pastora A la que están poniendo Verde Porque no Porque no le ha dicho Que sí A un amigo Poniéndola A París Y entonces Se levanta Y hace un discurso De esto hizo Alfonso Guerra Una exposición Rábulosa Entonces Lo que a mí se me ocurre Es Quizá Sería interesante Relacionar El tema De la alquimia Que es un tema Todavía Masculinista En este sentido Con el tema De las brujas De las que El tema De la brujería Ocho brujas Cabalgan Un burro Un sábado anochecido Cuernos van Y trompetas Tocando Haciendo Infernal ruido La siniestra Y grotesca Comparsa Va envuelta En los resplandores Y los humos Y los humos De azufre Encendido Que van Repitiendo Errores Hacia la que Las represurosas Van Las horribles Brujas Hijas de Satán Sucedión Las bocas Desdentadas Son Nidos De blasfemia Y de corrupción Urra Gritan En la noche De San Juan Hay Hay alguna Eso sería interesante Hoy En ver El tema De la brujería Como un tema Paralelo De la alquimia Que es mucho más Tradicional Estoy perdiendo La memoria Total Pues cuando La Música Y poesía Me acuerdo De todo El ritmo Cuando la tuvieras O tuvieses Debiste ser Un portento Vamos Porque si Esto es lo que te queda Hombre Mira Sobre Esto lo digo A los que Vais El ritmo Es lo que Está salvando Mi memoria En este momento Ajá Bien Sobre Eso tú mencionas El azufre Que aparece mucho Por cierto En el Quijote Y Carles Un señal Hay un personaje Proto feminista Formidable Que es la pastora Marcela Una mujer empresaria Avant la letra Una proto feminista La pastora Marcela Pero cada Como evidentemente A través del análisis Se puede concluir Que Cervantes Conocía perfectamente La disposición La defensa del feminismo Por Miguel De Cervantes Aprovechando Ese tema Que es Si Bueno El articulito Que tengo Sería una semilla De eso Podría ser Más semilla De eso Si Hay montones De temas preciosos ¿No? Este Para La cueva De soldino Que aparece mucho El cristal Y la pureza De cristal Y todo Y bueno Hay una novela Ejemplar De Las novelas ejemplares El licenciado vidriero Que es porque se cree Que es de vidrio Es genial Con eso Desde la locura Él se dice verdades Y es sin dengue Porque como es loco Entonces Está Licenciado vidriero Es loquísimo Pero genial Tengo dos preguntas ¿No? Primero Desde donde se puede Descargar el libro Y lo segundo Es lo siguiente Cuando uno lee Don Quijote Y eso lo han dicho Otros Lo han dicho Algunos teóricos O muchos quizás Está claro Que él está remitiendo Contra la novela De caballería Se está burlando De la novela De caballería Y lo que yo Personalmente percibo Es que no solo La novela Es muy cruel Con su personaje No me extraña Que se llame Padrastro Porque es que Machaca Al Quijote De una figura De una manera Muy cruel Entonces me parece Que también está Atacando al lector De la novela De caballería Entonces Yo te pregunto Si esos elementos De esoterismo Que aparecen ahí O de alquimia Que pueden aparecer Por ejemplo El pasaje ese Donde él le habla A Sancho Panza De la pócima De fierabrazo O algo así se llama Cuando uno lee eso Es tan ridículo Lo que él está diciendo Y además el diálogo Porque Sancho Panza Quiere quedarse con eso Para hacerse rico Y vivir de eso Si me parten En dos pedazos Me echas esa cosa Y me vas a unir Yo veo un nivel De ironía Y burla Con respecto a este elemento Que pudiera ser Un poco alquímico Esotérico Al nivel Del que hace Del género De la caballería Y del lector No será que en lugar De tratar de transmitir De hacer oro De hacer oro Eran los españoles Entonces que mantuviesen Una playa De alquimistas En ese negocio Pues me parece Primero que era peligroso Para ellos Y segundo Quizás eran unos estafadores Entonces puede ser Que también sea una crítica A la casta De los alquimistas Que habría en ese momento ¿No? ¿No podrá existir Ese elemento En lugar de una Intención De transmitir Un mensaje esotérico A través del Quijote? Bueno Voy a responder Fue una primera Sí, eso me interesa mucho Está en La Universidad de Opsala En Diva También está en venta O sea Es que ya no me queda No me queda De la universidad Se ha acabado Y está en venta En la central La librería La central Que me ha hecho Y entonces La Universidad de Opsala Tiene una web Donde se vende Que es el libro Y si no Ahí en Diva Se puede bajar Si buscas el título En cuanto al segundo Ese es Principalmente Uno de mis argumentos Es que Primero El Quijote Es una parodia De las novedades De caballerías Pero eso No excluye Que esos elementos Herméticos Se extenden O sea Eso también Lo hacían los sufís Por ejemplo Utilizar la ironía Utilizar el humor Para O el ejemplo El ejemplo Para Transmitir Un mensaje Más profundo O sea Si En un primer plano De interpretación Yo me río O sea Esa es la La primera lectura Pero eso no excluye Como hacen los sufís O otros sistemas Se me hace Transmisión de enseñanzas profundas Que haya otro mensaje Subyacente Bueno Los cuentos sabemos Que tienen al menos Dos niveles de lectura Entonces Sí que hay burla Y estoy de acuerdo Hay mucha burla Y se burla Y se burla De un alquimista Que pretende hacer oro Y que está arruinado Y está en un hospital De Sevilla Por cierto La localización También es indicativa Porque en ese hospital De Sevilla Se albergaban Muchos tratados De alquimia Transmisión O sea Que sí Esa es lo De la riqueza De Fernández Esa Que están Estas cosas Indicadas Subyacente Respecto a los valores De la caballería Dejo de hacer Una crítica De la caballería En salsa Los valores Alonso Quijano El bueno Y lo último Que hace Si miren Que a mí me dicen El bueno Por mis costumbres Entonces Esta bondad Última ¿Verdad? Como Como el oro Alquímico Me parece a mí Que es lo que Que se puede Rescatar Pero es una Interpretación mía Entre muchas otras Bien Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Quijote Sancho Los molinos Los molinos Son gigantes Que hay que derrotar Rotina Te hace El mejor Tordel Y Sancho Es arrogante Fuerte Y piero Ay Don Quijote Lo que ves Sancho Quijote Sancho Quijote 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 Sancho Sancho no comprende a su señor Su cabeza es solo corazón Quijote es su ilusión de nueva vida Y Dulcinea es el amor Y Dulcinea es el amor